¡Ay, pa' allá voy! ¡Ay, pa' allá voy! ¿Dónde me llamen? ¡Pa' allá me voy! ¿Para dónde está la fiesta? ¡Pa' allá voy! ¿Para dónde está la lumba? ¡Pa' allá voy! ¿Para dónde está la chica? ¡Pa' allá voy! ¿Dónde me llamen? ¡Pa' allá voy! La calle me llama, ¡ay, me llama! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.